Estos son un par de niños que juegan entre lombrices Inventan mundos sin hambre y canciones que no existen Después les llega la lluvia cascada en las escaleras De sus miradas renace toda el agua venidera Y que llueva, que llueva la noche en tu cuerpo y en el agua clara Hundirme en tu aliento naranja dulce dame un abrazo Limón partido soy tu regazo Y que llueva, que llueva la noche en tu cuerpo y en el agua clara Hundirme en tu aliento naranja dulce dame un abrazo Limón partido soy tu regazo Estos son un par de niños que juegan a ser gigantes Entre canciones despiertas y caricias titilantes Después les llega la lluvia cascada en las escaleras De sus miradas renace toda el agua venidera Y que llueva, que llueva la noche en tu cuerpo y en el agua clara Hundirme en tu aliento naranja dulce dame un abrazo Limón partido soy tu regazo Y que llueva, que llueva la noche en tu cuerpo y en el agua clara Hundirme en tu aliento naranja dulce dame un abrazo Limón partido soy tu regazo Y que llueva, que llueva la noche en tu cuerpo y en el agua clara Hundirme en tu aliento naranja dulce dame un abrazo Limón partido soy tu regazo Limón partido Gracias.